Zumba, Zumba Todo el mundo quiere saber las medidas de los combatientes ¿En serio? Te puedo medir Te voy a medir Va a ver rosadita Ok, listo, perfecto Perfecto, brazos 37 de brazos Ahora, pectorales Pectorales de Zumba, wow A ver, wow Ahí está, 103 de pectorales 61 de pierna 6, 1 de pierna Ahí está ¿Y cuánto calzas, Zumba? A ver 46 46 Yo calzo 42 No es necesario que lo midas 37, creo que calzas, Zumba ¿Cómo que 37? ¿Cómo que eres tú? 47 Bueno, Zumba, muchas gracias Ahora ya todo el Perú sabe tus medidas No, no, no Es 46, no nada que 37 Veamos cuánto mide Paloma Fiusa De gusto Ay, Dios mío Uy, Paloma, Dios mío Te han salido más pechos últimamente, ¿no? No No, te veo muy prominente Muy prominente Aquí estamos Aquí estamos 90 de busto 90 Y se pega el centímetro De acá Vamos a ver acá 73 de cintura ¿Qué también están midiendo cuartas? Todo Ay, oye Ah, sal porreada Malcriado ¿Qué se siente ser la mujer más deseada por los peruanos? No, me llena de alegría Yo me pongo muy contenta Bueno Soy más agradecida Muchas gracias Y los sueños que tendrán todos los peruanos contigo Me muero, me muero A ver, a ver, a ver Que gire Mejor así Guau Paloma Me muero Paloma 98 98 De cadera Guau Entonces 90 73 Y 98 Diana Sánchez Me voy No, no, no Donde tengas que aumentar Aumentame, hermano No me dejes mal A ver, vamos con el busto Abriendo Guau Dios mío, Diana Sánchez Es que lo que pasa es que todavía no he invertido Sí, ahí estamos 80 Pero es que push up, ¿verdad? Sí Ah, encima push up 88 de busto Ahora la cintura Uy, no, hermano Ya Pero tienes No tienes rollos, tú No, no 67 de cintura Porque Diana Sánchez El totorrete También tiene lo suyo Yo creo que este ha sido un pretexto Para llegar a Miguel Ahí está Guau 90 90 de cadera Diana Vamos a medir 20 centímetros más Y ya Perfecta La mujer perfecta Ahí está Muchas gracias No importa, pequeñita Pero efectiva Sabrán No te lo vuelvas a chapar a Miguel Arcea Se lo prometo, hermano Vamos a medirle A Antonio Pavón Primero el bracito Estamos en 34 Con el señor Pavón Ahora los pectorales El Antonio Pavón 95 A ver, a ver, a ver 61 de pierna Esa parte de acá Si está con carnecita Muchas gracias Antonio Pavón ¿Nunca te habían medido así en televisión? En televisión nunca Nos miden los astres Para hacernos el vestido de Torea Y nada más Y Sheila te ha medido Ahí está Muchas gracias Muchas gracias A todos Gracias Antonio Pavón Estamos con Mario Rivarren El cuero El que todas las chibolas De 7, 8, 9 años Se mueren por él Y son los primeros Niñas Mario Rivarren Cuando entró a combate En junio del 2011 Era un palo de escoba Ahora se ha convertido En toda una celebrity Sonare 36 de brazo Nenes malos Ahí está 93 de pectorales ¡Guau! A ver, a ver, a ver 54 de pierna Y finalmente El pie creo que es como el mío ¿Cuánto mides? 42 42 Sí, sí te creo Porque estamos ahí Estamos ahí Voy a medir primero Tu bracito Así ¿Alguien? ¿Tu enamorada Lourdes Te mide el bracito? No, no, no No te mide No 39 de brazo Israel Ahí estamos ¡Guau! En pectorales A ver A ver acá ¡Guau! 104 de pectorales A ver No está midiendo mal ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está bien Ahí está bien 58 58 de pierna ¿Y cuánto mides? ¿Y cuánto es tu talla de zapato? 44 Ahí sí te creo, ¿ah? Mira, porque mira Yo soy 42 Y sí Tenía pie grande Israel Estás Oye Tú lo has dicho ¿Qué me vas a hacer? Vamos a medirte busto primero ¿Hace cuánto tiempo que no te miden el busto? Nunca me mido Nunca, pero cuando te mandan a hacer algún vestuario Supongo que la No sé, pero nunca me hice Me refiero que ni me dieran porque me siento hecha una ballena Que ballena, ¿no? Una chica Me siento bien gordita Bien, guapa, simpática Mira No tengo mi cintura 86 86 de busto Estamos bien Ahora vamos con la cintura Ahora vamos con la cintura Dios Sí, unos 3 centímetros más 90 Estás en 90 de cadera Mamita Estás muy bien Perfecto Lo único Entonces acá a bajar unos 4 Hay que bajar unos 4 centímetros Y aquí le metes una tallita más Ya, los 4 de aquí Y ya ahí lo tienes a Kristen hipnotizado Y te apuesto a que ni acepta bailar en el ensayo de baile Con ninguna desconocida Esas que han llegado Está bien, voy a empezar Ventilador, aire acondicionado Ya no sé qué más le tengo que poner Miguel Arce Te puedo medir algunas partes de tu cuerpo O ahí si ya me convierto en una mala influencia Como cuáles Tu bracito primero Tu bracito A ver El derecho Ahí está Miguel Arce Vamos a ver 41 de brazo Miguel Arce Pectorales Pectorales Sí Envidia, me tienen envidia A ver, ahí estamos A ver, a ver Bajo el brazo son arriba Ahí está bien Guau, Miguelito Tienes 108 de pectorales ¿Quién va ganando en pectorales? 108 en pectorales Miguel Arce Tú me es gordo, pues ¿Cómo vas a decir que es el gordo? 100 108 Gordo ¿Cómo me he hecho? Miguelito Y vamos por la parte de la pierna 60 de pierna 60 de pierna Miguelito Ahí está Miguelito ¿Cuánto calzas? 43 44 Ah, mira Yo 42 Ahí está, mira Sí, por ahí Sí Es mínima la diferencia No, pero sí tienes un poquito más Sí tienes un poquito más Al señor Cristiano Miguel, nadie le ha dicho que se calatee todavía Y hasta que se sube Y se sube Creo que me dices rápido Empezamos Empezamos con lo que vuelve loca A todas las mujeres peruanas Los brazotes del señor Del señor Me pongo nervioso Del señor Cristian Domínguez No, acá hay Acá, acá Ah, no, sí No, 40 40 Va ganando Miguel Oye, pero yo pensé que tú tenías más que mil No, es más grande A ver La contestura es más grande Ahora El pecho El pecho para que me sube Ahí está Guau, Dios mío Su madre, madre Uy, Dios mío Este chico, este chico, este chico Es demasiado Es demasiado Es demasiado 115 Ganó Ganó Ahí está Ahí se va Vamos a quedar acá 57 de pierna ¿Cuánto pasó? 41, 42 Depende de la norma 41, 42 Ganó Hasta ahorita En los pectorales Ahí está Un beso para toda la gente Ahora todos los máximos Un beso para toda la gente